Vez es el sonido del cerebro cuando piensa. Los vecios son la energía del pensamiento, la parte tangible de lo intangible, un sonido irreconocible cargado de sentido. Cada vez que suena un vecio, es como si la tinta de una pluma recorriese un folio en blanco, dispuesto a ser invadido por infinidad de pensamientos, opiniones, sueños o reflexiones. Por eso nació Vez.es, el primer medio digital para quienes toman decisiones, para quienes actúan. Un medio líquido que sirve como dinamizador a través de la noticia. Todo con un único fin, despertar la verdad. Déjanos oír tus ideas. Entra en la comunidad Vez.